He reservado el cielo para dos, pa' ver las estrellas brillar pero yo te miro a ti, solo te miro a ti Y aunque pudiera mirar otra cosa, esta noche estás demasiado preciosa, te miro a ti Solo te miro a ti Me sobra el mundo si estamos los dos, cuando estamos juntos no existe el dolor No me importa el sitio si estoy contigo, coger el coche y acabar perdidos No hay otros ojos que yo quiera mirar, no hay otros labios que yo quiera besar Lo busco arriba pero lo he encontrado, se abra mi cielo y hasta entre tus brazos Y si te quedas para siempre, yo sería feliz Lo que siento es tan fuerte, que yo no puedo solo renunciar a ti Y ahora que estamos solos, y que esta noche ya no va a volver Deja que hablen tus ojos, yo te necesito y no te quiero perder He reservado el cielo para dos, pa' ver las estrellas brillar pero yo te miro a ti Solo te miro a ti Y aunque pudiera mirar otra cosa, esta noche estás demasiado preciosa Te miro a ti Solo te miro a ti Te quiero contar que estoy loco por ti No puedo pensar si sonríes así Me encanta tu olor, el sabor de tus labios Y no soy capaz de vivir sin tus manos Y ahora que estamos solos, y que esta noche ya no va a volver Deja que hablen tus ojos, yo te necesito y no te quiero perder He reservado el cielo para dos, pa' ver las estrellas brillar pero yo te miro a ti Solo te miro a ti Y aunque pudiera mirar otra cosa, esta noche estás demasiado preciosa Te miro a ti Solo te miro a ti